Maravillosa tarde de martes, gracias, que bueno que ya nos acompaña a este breve corte informativo. De acuerdo al ranking de la Casa Consultora Mitowski, del mes de agosto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, logró ubicarse como la gobernadora mejor evaluada del país con 56.9% de aprobación, superando a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, quien se mantuvo por varios meses en este lugar. La jefa del Ejecutivo también se ubicó en la segunda posición de los gobernadores morenistas mejor evaluados, por encima de sus homólogos de Baja California, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Sonora, Colima, Michoacán, Puebla y Zacatecas. También la gobernadora resalta dentro de la lista de los cinco gobernadores con mayor aprobación dentro del país. El salario mínimo ha registrado en la actual la administración el incremento real más alto para un periodo comparable de los pasados cuatro sexenios, exhibe el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento reporta que con los cuatro incrementos consecutivos de 2019 a 2022, el salario mínimo recuperó 65.1% de su poder adquisitivo a nivel nacional, mientras que en la zona libre de la frontera norte, la recuperación fue de 148.7%. En una muestra de desafío al aislamiento internacional de Moscú por la guerra de Ucrania, Rusia ha comenzado una semana de ejercicios militares conjuntos con un grupo de naciones, entre las que se encuentran China e India. Su objetivo es reforzar los crecientes lazos de defensa con China y continuar la cooperación con India y los demás países participantes. Es la primera vez que Pekín envía fuerzas de tres ramas de su ejército para realizar ejercicios con Rusia. Hasta aquí con los detalles de la información, les recuerdo, tenemos una cita en 60 minutos.